Mucha cosa bonita y miren nada más la cantidad, el día de hoy estamos grabando en Yueli Hola bonitas y bonitas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, mucho por darle click a este nuevo video Que como ya lo vieron en el título, el día de hoy estamos grabando en Yueli Ya nos habíamos tardado, ya tenía mucho que no grabamos en Yueli Pero ahorita estoy súper contenta porque vamos a grabar mucha cosa bonita Viene el 14 de febrero, mi niñas, y miren nada más la cantidad de body stocking que tienen aquí en Yueli Si a lo mejor vas a tener una noche psicodélica, tienen esas medias o esos bodys que brillan en la oscuridad Tienen con piedras, tienen de colores, tienen en tallas plus, bueno tienen de todo Ya saben que tienen súper súper buenos precios aquí en todo lo que es body stocking También tienen un chorro de calzones, boxer, boxer de algodón, coordinados, brasier, top, pijamas y mucha cosa bonita Así que mis niñas prepárense, este video va a estar largo como siempre son los de Yueli Pero súper sustancioso, mucha cosa bonita, mucha cosa a buen precio, así que vamos a empezar Miren mis bonitas, Yueli está aquí ubicada en el número 101 de República de Argentina Para que se ubiquen, el toldito es verde, la esquina de este lado es Costa Rica Esta es Costa Rica, la que sigue es el eje 1 Acá la vueltecita está en Metro Lagunilla Está súper súper fácil llegar, tienen mucha cosa barata, mucha cosa bonita Por ejemplo, hoy estamos grabando en viernes, está lleno de puestos El único día que no hay puestos son los martes Pero se van a ubicar porque aquí el toldo dice Yueli, déjenme algo para acá para que lo lean Dice Yueli, artículos para la mamá, lloreo, menureo Y vean, hay oferta, mucha oferta Precio de docenas desde una pieza En pijama de satín, en pijama de dos piezas, en batitas Y bueno, vámonos para adentro porque tenemos mucha cosa bonita que mostrarles El día de hoy vamos a grabar con Yera Ya saben que Yera, ¿estás aquí en Yueli o estás en Rose Queen? No, en Yueli Ah, ya estás aquí otra vez de regreso Eh, porque la pedían mucho Y bueno, recuérdanos los horarios y la forma de compra para los envíos Sí, aquí trabajamos de lunes a domingo De lunes a sábado de 9 a 5 y media Y los domingos de 10 y media a 4 y media Para los envíos no tenemos compra mínima Trabajamos con paqueterías FedEx y estafeta Ok, ahora tú contestas el WhatsApp, ¿verdad? Eh, no Ah, ya no? Ya otra compañera, pero igual les da una buena atención Ok, muy bien Y no hay compra mínima ni aquí que yo venga a comprar ni para envíos por año No, aquí se les puede vender desde una pieza Mientras sea lo que es body, pijamas, todo eso Ajá Y excepto el calzon, ese sí lo vendemos por pura docena Pero ya saben que manejamos docenas desde 95 pesos Desde 95 pesos Y seguimos con la promoción de a partir de 12 docenas Baja Así es, ajá Sí, tenemos 12 docenas surtidas de la canasta que está aquí Ajá Les baja 5 pesos y si llevan 50 docenas surtidas les baja 10 pesos Ok, puede ser dama, caballero, niña y niño Ajá, de todo lo pueden llevar Súper, eso me gusta Y bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Porque tienes mucha cosa nueva, mucha Sí, nos llegó Todo es nuevo, creo Ajá Y nos llegó bikini de los de 95 pesos Y este se piden bastante Es de algodón Es de algodón, tenemos lisos y estampados Tenemos como este modelo Que es corte francés Ok Este viene un poco reducido Aquí dice 2XL pero que te da como una XL, ¿no? XL más o menos viene reducido Ajá Y en la parte de atrás viene más completo Ajá, viene amplio Este es de 95 la docena Trae colores surtidos Trae como el rosita Trae beige, blanco, verde, gris, rojo Y las tallas vienen 4 piezas de cada una 4M, 4L y 4XL Ok Estos son los colores que vienen Ah, viene súper surtido No se repiten los colores Igual nos llegó tanga Tanga con resorte Este igual la piden bastante porque hace que no se baje Ajá Es como este Ah, sí, el resorte de arriba Es algodón Y esta sí estira Ajá Estira como una talla 36 más o menos Ajá Y en la parte de atrás no viene tan Gracias Tan delgadita Ajá Esta es de 100, esa es la docena 100, esa es la docena También tengo este modelo de 95 Ah, muy adoca la temporada Ahorita que los corazones El 14 de febrero Todo el mundo quiere andar de corazones Igual aquí dice amor Así está Oye, también estira bastante Sí, también estira Ajá Igual de la pierna estira Ah, sí, porque luego la muy piernona nos ahorca, ¿no? Sí Ajá Ay, nos ahorca, digo como si estuviera muy piernona Este igual es de 95 la docena 95 la docena También nos llegó este modelo Este también es de puro algodoncito 120 la docena 120 la docena Este es como corte brasileño, ¿no? Así es Ajá Es igual, este viene por tallas Y vienen varios colores Turtidos Ajá También tenemos boxer Igual lo piden bastante Es este modelo Es este modelo Este trae unos besitos Ah, qué lindo También con su resorte en la parte de arriba Corazoncito Igual de la pierna estira Ajá Este viene También es algodón Así es Pero trae algodón en la parte de enfrente Y encaje en la parte de atrás Y este trae las tiritas Ajá Y el encaje viene así Guau Qué bonito está este Este lo tenemos en 125 la docena 125 Ajá Este es otro modelo de 95 También muy romántico con su encajito Ajá El conejito ¿95 este? Sí Ajá Oye Yera ¿Y te pueden mandar fotos? Bueno, captura de pantalla del video Para que hagan sus pedidos Ajá Así es Así Se les hace más fácil pedir así O también Mi compañera les manda el catálogo Y así pueden hacer su pedido Ah, también Ok Como quieran Ustedes pueden hacer su pedido ¿Qué tiempo de respuesta tienen? Es rápido ¿Ah, sí? Ajá Ah, qué lindo Y también nos llegó este modelo de tanga Que es de algodón Summer time Ajá Ok, puro algodoncito Ajá Y en la parte de atrás Así Ajá Este lo tenemos en 95 la docena 95 pesitos la docena de eso Ajá Así es Y esos son los colores que trae Ajá Ay, qué bonito En forma de coracito Sí Este lo tenemos en 100 la docena 100 pesitos la docena Todas las docenas vienen surtidas en colores y tallas Ajá Pero no vienen ni muy grandes ni muy pequeñas Eso me gusta Para que tengan opción para vender a todas las clientas Así es También nos llegó este otro modelo Ah, este es más grande Ajá, este sí estira un poco más Ajá Sí, este también Este lo tenemos en 130 la docena 130 Trae colores no muy así comunes Que es el mostaza Este como verdecito Ajá Blanco, vino, rosa Ajá Así bien 130, ¿verdad? 130 Este otro modelo de tanga también Ay, no quiere salir, le dio pena Es este Oh, qué bonito De corazón Este también es súper, súper de temporada Este también está en 100 la docena 100 pesitos Tenemos este otro modelo Esta marca como que es garantía Que están hechos de calidad, ¿no? Ajá Así es Ajá Y ese El resorte permite que estire más Y que no se baje Ajá Este también está en 100 la docena Y estos son los colores que vienen Se ve muy juveniles Sí También nos llegó de encaje Ay, ya vi Porque aparte hace calor Y el encaje lo piden mucho, ¿no? Oh Igual estira Oye, estira bastante Si se quieren llevar grande, llévense este Qué bonito está Y atrás viene así Me gusta que no es de hilo Puente de algodón cocido Súper bonito Este está en 100 la docena 100 pesitos la docena También nos llegó Este sí está vendiendo mucho Por los colores que trae Ay, este es muy coqueto Qué bonito Tiene su moñote Aquí tiene un hoyito Qué bonito está este También trae su puente de algodón Y estira Estira también bastante Ok Este trae este color Trae negro Trae este como verde El rojo También trae este azul Este azul también sí está muy bonito Sí, está bien bonito Morado Ajá Esos son los colores Ah, también este Beige Ajá Y este azul Azul cielo Ajá Este lo tenemos en 100 la docena también 100 también Lo que más nos gusta son los precios Que tienen súper bonito También llegó este modelo de tanga Igual es de algodón Igual estira bastante Sí, sí estira bastante Chequen Chequen nada más Ajá Y así viene la parte de atrás Y tiene resortito en todo el contorno Tanto de la pierna como de la cintura Este igual lo tenemos en 100 la docena 100 pesitos la docena También nos llegó este otro modelo de tanga Y este trae su resorte también Ok Trae algodón y trae encaje también Vale Y atrás viene así Y tiene grabadito de rayitas Ajá Este también lo tenemos en 100 la docena Mucho de 100 tiene esa hora Sí Acuérdense les queda 90 para que de 50 docenas Así es Y puede ser diferente modelo No de uno solo Vean este otro también Y también trae su encaje Ajá Y atrás viene así Muy corazonudo este Ok Casi toda la marca Coco Wey Viene muy amplia Ajá También nos llegó este otro modelo Este no viene tan estampado Solo trae este Ay, qué lindo Y viene con el tiro un poco más anchito Sí, es cierto Sí, del costado Para quien no le gusta Que se le salga la loncita Este Sí Este está en 100 también 100 pesos Sí También nos llegó cachetero de ventaja Este es el que más nos piden aquí Sí, como que el cachetero siento que nos queda todos los cuerpos Y nos hace sentir más bonitas de lo que ya tenemos Ay, estira un buen Y la tela es gruesa Sí, aparte era lo que te iba a decir que es como muy suavecito también Sí Ok Este lo tenemos en 95 la docena Igual con diferentes colores Trae rojo, trae morado, trae verde Este otro color Otra cosa Rosita Rosita Ay, este rosa está precioso También trae este color Colores que ni sabemos su nombre Blanco Negro Verde Marino Y este está en 95 95 desde una docena Sí Wow También nos llegó este otro modelo Este sí tiene más como forma de cachetero Ah, es más cortito Ajá Ok También viene con el centro como de la hojita Es como una hojita, ¿no? Sí Como brillosito Este igual es de 95 la docena 95, ok Y también trae diferentes colores 95 Mucho de 95 Se salga en el millón Miren, es que vean aquí como Yera va a encontrar así de tantísimo calzón Este también está bonito Para quien le gusta más completo También nos llegó bikini de encaje Que ese también se vende demasiado Que también es algodón Pero trae detalle de encaje Y este a veces parece que no es algodón Pero sí Este hace que estira un poquito más Ay, qué bonito Aparte es más cómodo Y a las mujeres que somos como más delicadas de la piel Nos ayuda si sea de algodón Este lo tenemos en 110 la docena Igual viene surtido en tallas y diferentes colores También nos llegó este que trae resorte Ah, que no nada Con tus perecitas bordadas Este es de puro algodón ¿Sí es lo que más se te vende, Yera? Sí, lo de algodón y lo de encaje Ok Bueno, pero también el invisible, ¿no? Se vende el que no se vende Bueno, es que el calzón siento que es como los calcetines Sí Siempre, siempre se vende Ajá Ok Este igual lo tenemos en 110 la docena Y si es más completo este Sí Ajá También nos llegó Este me dio Igual es algodón Este viene así Ah, este Sí Para que se nos salga la lonjilla por ahí Sí Qué bonito Igual estira Y es como delgadito Siento que la tela es muy suavecita Muy cómoda, ¿no? Este está en 110 la docena 110 la docena Y en caso también tenemos este modelo Y siempre tienes estos O sea, a lo mejor si alguien ve el video en tres meses Ya no vas a tener los mismos modelos Pero siempre manejas de algodón Así es Ajá, de algodón y encaje Algodón y encaje Este igual está en 110 Es parecido al otro Pero va cambiando la manera en que viene el encaje Ajá Si te gusta con más encaje o con menos encaje Bueno, ahí tienes todas las opciones del mundo que existen O también está este Otro coquet De encaje Ajá Otro coquet sexy Para estar al amor Ah, qué sexy Con el moñito y todo Y igual trae su puente de algodón Ajá Aunque sea muy transparentoso Muy hoyudo Sí, lo trae Ajá Este lo tenemos en 120 la docena 120 Te quedan 10 pesitos cada calzón ¿Dónde se ha visto esto? Hasta, creo que hasta los tuples ya están en 10 pesos, ¿no? Ajá Ajá También tenemos este que es un tipo bikini Ajá Ok De maricuelcita Ajá Sí, sí, estira bastante Este siempre el algodón estira bastante Ajá Este lo tenemos en 100 la docena 100 la docena Oye, noto que ya vienen un poquito más grandes los calzones, ¿no? Sí, esta marca se viene un poco más amplia Ajá También nos llevó este modelo Ay, qué bonito y romántico Trae su resorte y trae su encaje también Dice que o Coco White Love Ok Este lo tenemos en 110 la docena Y va con diferentes tallas y diferentes colores Bien Ahora, todos los precios, todas las bolsas, todos los calzones vienen marcados No hay que me cambio el precio, no, nada, ¿verdad, Tierra? No Todo viene marcado Puede que nos equivoquemos, pero ya les decimos en caso Ajá Pero sí, la mayoría de las veces viene todo marcado Ok También tenemos este modelo, este es un poco más completo de la parte de arriba Ajá, sí viene más, como más arriba, se tapa más la pancisa Este lo tenemos en 110 la docena Igual vienen colores un poquito más claros Ah, sí, como este Ajá Aquí También nos llevó este modelo de encaje Trae algodón y encaje Sí, ya a lo mejor tengo 5 mil pesos y te digo, oye, no sé qué llevarme, no sé qué invertirlo ¿Tú me ayudas? Sí, les podemos ayudar a que lleven de todo y que se les venda muy bien Oye, este está bien bonito, parece que tiene como fajita aquí arriba Sí, este es un poquito ancho y abajo trae el encaje Ajá, qué bonito está Este viene un poquito más reducido Ajá Sí Este lo tenemos en 130 la docena Ah, qué bonitos colores Ok También nos llevó este otro modelo Este igual está en 110 la docena Se parece mucho a uno que ya mostramos Ajá, sí Vean, pero todos, todos son diferentes Son diferentes ¿Cuántos modelos de calzones tienes, Yera? Como más de 100 Más de 100 Sí Un día vienen y le hacen examen a Yera a ver si es cierto Que se sabe todos los alcones También está este otro modelo de tanga Este está un poquito más reducido Sí, viene un poquitito reducido Ok Pero trae su resorte para que no se baje Este lo tenemos Sí, también para las muy delgaditas Porque luego también las delgaditas batallan mucho Ajá Este es de 110 la docena 110 la docena 110 la docena Ok También tenemos este modelo de roce Este se parece a uno que ya habías tenido antes Ajá Me recuerda las estas Como, ¿cómo se llama? Como el diente de león, ¿no? Pero estos, vean, son corazoncitos Sí Y igual de la pierna así Estira Ajá Para que no te ahorques Este está en 130 la docena 130 También nos dejó este Es como Ay, se ya lo vi Es como un short Ajá Sí Pero es calzón O si es calzón Pues se supone que es No, si es como un shortcito, ¿no? Ajá Qué bonito está Sí, viene como un poco abierto Ajá, abierto Como muy deportivo Como muy vintage, ¿no? También Este trae talla N, N y aquí está Está en 150 la docena Trae color beige Este color rosita Ay, qué bonito Ajá También trae color lila Ay, están bien lindos Y bien fresquitos Sí, sí, sí fresco Ok También trae blanco Y trae negro también Negro, ok En 150 la docena 150 ese shortcito precioso También nos dejó este Es igual de cola Como un poco fresca Ajá Y trae un poco de gas Pero este short es calzón Este sí es como Como calzón, ¿no? O sea Calzón sí Ajá, pero como un bloomer Ajá De estos que son como de short largo Para los vestidos Sí, porque trae puente de algodón Ajá, para que no se te marque Ok Qué bonito Es que lo tenemos en 160 la docena 160 Trae color gris Trae este como lilita Y trae rosa Ay, qué bonito También viene por tallas Este es unitalla Ah, ok Es decir, hasta un 36 Más o menos Sí, qué bonito está este Ajá También tenemos modelos de tangas Que son de hilo La tanga de hilo también se vende, ¿no? Esta también se vende mucho Esta está en 150 la docena 150, bastante grande también Ajá, es un italia Es como satinadita Como de licra Sí Ajá Ok Y trae su monito también Muy bonito Con su monedita ahí Bien, 150 150 la tanga de hilo También tiene este medelo Este es todo de encaje Pero con un poco de piedritas Ah Y este estira más Sí, sí Vean sus piedras preciosas aquí Qué bonito También estira bastante Este sí estira un poco más ¿Es unitalla? Es unitalla Ok Y si es de hilo, vean Si es de hilo, hilo Para quien le gusta el hilo, ahí está O quien quiera jugar a la resortera Vean dos colores Sí, 150 150 También está este otro modelo Este es como de tela satinada También Ay, qué bonito Vean, también muy sexy De hilo en la parte de atrás Y doble, como doble tirante Ajá ¿También unitalla? Unitalla también, pero sí estira Sí, sí estira bastante ¿Este en cuánto? 150 También ¿Todas las tangas estas de hilo en 150, ¿verdad? Sí La mayoría 150 También está este otro modelo Trae sus tiritas y trae encaje Lo estamos agarrando al revés Sí Viene así Ahí está Con su perla preciosa Ahí Ok Porque ya vienen los calores Ya se siente aquí en el centro Entonces Deben de andar bien frescas De todos lados Y también nos llevó este otro modelo Este lo tenemos en 120 120 Ajá Es de Ah, de las perlas estimuladoras Así se llaman, ¿no? Creo Sí ¡Guau! Son unas alitas con sus perlas Ve atrás su perla negra ¡Qué bonito! Y atrás viene así ¿Este es unitalla? Es unitalla también Esta es tira hasta como un 36 Ajá En 120 La docente 120 Ajá Ajá En tanga también Tenemos esto como modelo Es toda de encaje y con resorte Toda de encaje y con resorte Sí Aquí dice 100% algodón Para que nadie te diga Que tú traes otra cosa Que vean que traes algodón Trae su puente de algodón Cocido Y atrás viene así Ay, qué bonito Este también está en 100 La docena 100 pesitos la docena Y del calzón de 95 También está este modelo Lucky Ajá Ajá Ay, estira bastante Estira más Me tengo que hacer para atrás Para que lo puedan ver bien En 95 también 95 pesitos De bikini también tenemos este modelo Coco Blue Es el que estira un poco Ajá Ok, es bikini Así es Este lo tenemos en 110 La docena 110 Este es la docena Y este es otro modelo de tanga Igual Con la parte de arriba Con la parte de arriba un poquito más ancha Ah, sí Para que te tape Eso me gusta Porque si no luego nos ata la pancita, ¿no? Ajá Ya se ve un poco mejor No, se estira bastante Este es de 95 95 pesitos Oye, qué bonito está este Este parece un calzón caro Ajá De esas tiendas que son muy caras Guau Only one dice Este Este lo tenemos en 110 La docena Este trae verde Trae rojo Rosita Este otro rosita Ajá En negro también Negro y azul Marino Qué bonito En 110 Y también nos volvió a llegar el calzón sin costura Ajá Que ese, ¿cómo lo piden? Nos llegó de diferentes modelos Nos llegó este de tiro alto Que es el que más piden Ah, sí Porque ese me oculta mis loncillas Vean Ajá Ok También la tira Así como Así como metalizado, ¿no? Ok Este lo tenemos en 160 La docena Ya saben que estos La docena viene sin tira Con modelos diferentes Los 12 son distintos Ajá Así es Viene este Igual vienen tallas ML y XL Ok, ya es bitalla Ajá También trae este Ajá Este modelo Estos van variando No exactamente Podemos darle este Ah, ok Pero van diferentes Ajá La cosa es que todos vienen surtidos Así es Ajá Este modelo También está este Ajá Este rayadito Y rayadito Ay, está padrísimo este De Hulk y Iron Man Sí En 160 La docena 160 pesos la docena También nos llegó 12 También de sin costura Ajá Sin costura Y que estira también Ah, se estira Y estos son súper, súper cómodos Ajá Igual viene chico, mediano Grande, extra grande Ajá Con diferentes modelos Ajá Están estos Ajá Todos son diferentes Ajá Y este viene puente de algodón Este sí Ajá Ajá Igual aquí No viene así pegado Viene cocido Ok También están estos Ay, qué bonitos Ay, qué bonito Entonces todos son diferentes Este lo tenemos en 140 la docena 140 el box Nos llegó este bikini Que es más, un poco más corto Así No es tan alto como el otro Pero tampoco es chiquitito Así es Igual trae su puente de algodón Ajá Este lo tenemos en 125 la docena Y también viene surtido Así es Ajá Y a cada docena va con diferentes modelos Ajá Igual viene surtido con diferentes tallas Y también viene chico, mediano Y grande, extra grande Y grande, extra grande Viene este Ok Y para que se lleven Este está en 125 125 pesos También nos llegó otro que es un poco más cortito O sea, tienen desde el más cortitito hasta el más grande Ajá Ok Este lo tenemos en 110 la docena 110 la docena Igual con diferentes estampados Este trae uno de frutitas Ah, las frutitas Pero son como con la forma de mixtil La cabeza de mixtil Ajá Está este rayado Este Ajá También está este Peoquitas Ajá Este de letras Ay, este está padrísimo Como de mate Igualito que es Así Y este De Ah De la marca Zara Este Y también trae ¿Esta cómo la tiene? 140 En 110 La docena 110 Este Y también nos llegó tanga Ah, esta también la piden bastante, ¿no? La tanga invisible Es la que me hace venir Ay, ya está bien bonita También trae su puente de algodón Igual con diferentes tallas Igual con diferentes tallas Vitalla también Todo este es vitalla Y también surtidos los modelos Este modelo Este rayadito Este Este de animal print Todos son diferentes O este de puntitos Ay, qué bonito Este de flores Y este Ok En 110 110 pesos la tanga Todos cambian de precios Porque pues es más tela o menos tela También nos llegó buster de microfibra También la microfibra se vende mucho, ¿no? Porque se vende mucho Y es cómodo Ay, trae este de grita Rose queen Rose queen Así es Ok Ay, qué bonito Sí estira Ajá Y de la pierna también estira bastante Ajá Este lo tenemos en 145 la docena 145 Es unitalla Pero sí estira bastante Ajá De microfibra también nos llegó calzo Igual lo tienen bastante Que es como muy cómodo este calzón, ¿no? Ajá Igual rose queen Ajá Ok Y este sí Igual viene unitalla Aquí Este lo tenemos en 155 la docena 155 la docena Aquí nos llegó este otro modelo de microfibra Con el tiro alto Ay, qué bonito está Y tiene piedritas aquí, vean, qué bonito Este lo tenemos en 175 la docena 175 Igual estira Ok De boxer igual tenemos este modelo Ese es un poquito más alto Ah, y ese es como fajita también Ajá Este hasta viene más Ah, sí Apretado Ajá Y de la pierna también estira Estira Así Este lo tenemos en 210 la docena Trae colores básicos Que es el café Trae blanco Beige y negro 210 210 210 También nos llegó este modelo Este es calzón con una fajita Ajá Y trae como que refuerzo aquí en el vientre, ¿no? Para que nos acomode la pierna Estira Esas son medianas o grandes Este lo tenemos en 170 la docena Y es unitalla Eh, sí, es unitalla Ajá 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 Este es un calzón ya más, más grande Ah, ok Ya entendí También nos llegó este otro modelo Este es muy alto Ajá Ajá Ok Qué bonito Este en cuánto está Este lo tenemos en 185 la docena 185 la docena 185 la docena Este es de acá Ajá Para que no se revolve También trae color Este trae azul, trae rosita Rojo Este otro azul Trae negro Y lo vemos aquí Se revuelve Ah, varios rosas Ajá Ajá En 185 la docena La docena Ajá También nos llegó mucho modelo Para niño y niña Niño y niña Hay que seguir Ay, era Corre, corre Ah, sí Estos son los que vienen Paquetitos de 3 O que vienen todos Como este viene solito Igual viene en tallas Este está en 95 la docena Pero sí viene en talla Por ejemplo, este es 10-12 10-12 Pero se reduce Como dos tallas menos Ah, ok Por ejemplo, este vendría siendo 8-10 8-10 más o menos Ok ¿Y el más chiquito bebé? Trae 2-4 Ok Esta es otra talla Y trae 8-10 Ok Estas son las tallas que vienen Ajá Esta en 95 La docena La docena Ajá Te puede quedar hasta en 85 Pero eso si te llevas 50 docenas Acuérdate que es surtido Ajá También nos llegó este modelo Este sí trae paquetito de 3 Ajá Igual trae 4 tallas diferentes Ajá Pero siguen siendo 12 piezas Ajá Trae 2-4 Ajá 5-7 8-10 8-10 Y 10-12 Ajá Tres piezas por talla En 95 Claro, sana Ajá Y también tengo otro modelo de... Este igual viene en paquetito de 3 Siempre tienes modelos diferentes en tantilo Sí, siempre nos llegan diferentes Este no trae 2-4 Pero trae con lo que es 5-7 8-10 10-12 Y otro de 10-12 Ajá Este igual está en 95 la docena Ajá Miren cuánto hay aquí O sea, este fue de baloncito el primero Este segundo fue como de barquito Y cositas como del mar Ajá Y también está este de carritos Carritos y el de la nave espacial Ajá Este igual está en 95 Trae 5-7 8-10 8-10 Y 10-12 10-12 En 95 Claro, sé También de niña nos llegó bóxer Y nos llegó mucho calzón Sí, llegaron 10-12 Ay, qué bonito El de conejito Este igual viene aquí en talla Trae 10-12 8-10 5-7 Y el 12-14 Ah, este viene un poquito más grande Ajá Este también está en 95 En 95 la docena Ok También tenemos de la tela rayadita Que también es de algodón Ajá Pero viene con textura Y este viene igual en pieza suelta Ajá Así viene Así viene Ajá Wow Hay muchos modelos de algodón Ajá También está este Ajá Este está súper bonito Igual vienen piezas sueltas Trae colores como pasteles Excepto por este rojo Ajá Pero este sí es como un 2-4 Sí, está chiquitito Ajá Sí, porque así en el paquete se ven grandes Pero si buscan pequeñitos también los traen Ajá Ajá Igual en 95 la docena 95 Ajá También tenemos los de microfibra Estos bajaron de precio Estaban en 130 bajaron a 110 Ajá Igual si se siguen llevando las 12 docenas les baja los 5 pesos 5 pesos Ajá Hoy también trae el café Este otro como naranja Rosita Lila Trae igual diferentes zonas de rosa También trae azul Rojo Verde En 110 la docena También nos llegó calzón de microfibra Este tenía una fresita Ajá A diferencia de este Y este ya es calzón Este igual es de como de 3 a 5 años Ay, es un dulcecito Este también es un Italia Y este en 110 Todos abarcan de la 3 a la 6 Ajá Todo es de microfibra infantil Pero también tenemos más grandes Ajá También nos llegó calzón de algodón Ay, este es un sueño Sí, está muy bonito Ay, sí, está bien bonito Miren Tiene moñito Tiene encaja acá arriba En las piernitas Todo lindo Este lo tenemos en 100 La docena Y viene por tallas Viene surtido en tallas Ay, color lindo Viene este 12-14 Viene hasta una 8-10 Y otro 10 Y el más bebecito es 8-10 También nos llegó este otro modelo de algodón Este trae su resortito Y tiene aquí como una carita de oso, ¿no? Sí Qué bonito Ese ya es un poquito más alto también Ajá Este también trae diferentes tallas Y diferentes colores 100% algodón este Está todo, todo algodón Este sería el más chiquito Pero sí está reducido Ajá Dice que es 8-10 Pero da como un 6-8 Ajá Como una 6-8 Este está en 100 La docena 100 pesos la docena También este es el boxeo Que le sigue del más chiquito Le seguiría este Este igual lo tenemos en 110 Trae talla chica Mediana y grande Que la chica es como para un 4-6 Más o menos Ajá También trae la talla L Un 10-12 Y trae la talla M En 110 La docena 110 Y trae colores variados Trae naranja Rosa Este otro rosa Azul Y blanco Ajá También tenemos Del top de microfibra Este abarca De 5 a 10 años Ajá Viene unitalla Viene unitalla Pero es más o menos La talla que abarca Ay qué bonito Este Y este viene con la espalda cruzada Como corte olímpico En 150 La docena Tenemos así estampado O lo tenemos lisa Ah porque luego en las escuelas Piden que no vengan con Dicen Ajá Sí Este igual está en 150 Y abarca las mismas tallas Oh Este también es bien suavecito Siento que este es súper cómodo Para las niñas En 150 Y este igual viene estampado Igual viene con la espalda cruzada Ajá Guau qué bonito De 5 a 10 Más o menos la talla Es el mismo precio Era 150 150 También tenemos estos Que son como brazos entrenadores Al que ya viene como con copita Ajá Sí Este viene de la talla 28 a la 32 Viene así Ay qué cosa tan linda Y se abrocha por detrás Con sus dos brochecitos Este lo tenemos en 180 La docena 180 Y este viene así Con la monedita Este modelo lo han pedido bastante ¿Por qué no trae dibujito? Eh no Por la forma de Que ya viene en la copa Este es como completo Así corrido Y este sí viene A una separada Viene un poco abierto de aquí Y trae un gatito Ay un gatito Qué bonito Este también lo tenemos en 180 La docena Cualquiera en 180 También manejamos tela de algodón Estos vienen con una esponjita Igual se le puede quitar para lavarlos Lo tenemos en 150 Este abarca de 7 a 12 años Y trae diferentes colores en la orillita Trae rosa Este con una rosita más clara Naranja Morado Amarillo Y negro Y negro En 150 De este también manejamos este modelo Que es como de carita Ay qué bonito y divertido Ya no es como la chiquita princesa ¿No? Ajá Ya son diferentes Y igual estira Este igual está en 150 a la docena Todos estos son unitalla ¿verdad? Ajá Unitalla Este sí es más grande Que el de microfibra Ajá Sí que es más grande Y también manejamos estos que no traen la esponja También los piden ¿no? Para no incomodar a niños que no les gusta traer esponja La esponja Sí Este lo tenemos en 90 a la docena Ajá De estos tenemos varios modelos Está este de como de una chiquita O también tengo este de afroja Igual en 90 a la docena Ah sí, no es este Este abarca también de 7 a 12 años Este es como de algodón ¿no? Ajá, como algodón con nicra Ajá, como algodón con nicra En 90 90 pesos Aquí manejamos los que son los calzones grandes Ajá Tenemos este que viene de la XL hasta la 3XL Este está en 160 a la docena Igual bajó de precio Estaba en 170 Lo bajaron a 160 Ajá Ya si llevan las 50 docenas Les queda en 150 Ajá Ah, y este está bien bonito Que es de tiro más alto Y es de tela más cómoda Sí, como más cómoda ¿no? Este igual está en 160 a la docena 160 Ajá Y tenemos estos que son tallos más grandes Este igual está en 160 a la docena De puntitos y monitos Viene de la 3XL hasta la 5XL Hasta la 5XL Vean, sí, sí, es tira bastante Igual de la pierna es tira bastante Sí, para la pierna Y también trae el puente de algodón Pócido En 160 Y también tengo este otro de 5XL Y también tengo este otro de 5XL De algodón Sí, de algodón Ay, qué bonitos Porque casi siempre los extra grandes son bien feos Y estos no tienen diseños bien bonitos También este es a la 5XL ¿Cuál es tira? Este lo tenemos en 255 Pero es puro algodón Ajá Llegaron muchos modelos de boxer para hombre Nos llegó este modelo Está en 140 a la docena Es algodón Y es guamo Ajá Ese es el que viene más grueso Y estira igual de la pierna Viene talla XL Que es mediana 2XL grande Y 3XL extra grande En el paquete igual se ven así grandes Pero ya cuando lo sacan Eso, vienen así Este viene siendo el extra grande El grande viene siendo este Ok Está muy grande Y el mediano viene siendo Como este Este Ah Da como 34 O sea, no está tan grande Ajá Y en todos los paquetes Vienen surtidos los colores Viene gris Este gris que es más clarito Viene azul Y viene negro Tres de cada una Ajá Así es En 140 también nos llegó este otro modelo Que es como de billetes Ah, no, no entendía Pensé que eran ositos Ajá Sí parece Son billetes Vean Y el resorte es grueso Para que no anden ahí enseñando la raya de mecánico Igual está en 140 Ajá Igual trae los mismos colores Negro, azul Gris Y este gris más clarito Claro Ajá También nos llegó este otro modelo Este lo tenemos en 150 Es el único Que está en 150 Pero es por el resorte Y está un poquito Ah, que viene como cubierto Así es Ajá 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 Es como más suave Ajá Por eso cambia el precio Ajá Igual estira de la pierna Ajá Y también trae los mismos colores Pero es distinto el modelo Ajá Ajá También está este otro modelo Que es como de estrellitas Ajá Ajá Igual viene surtido en tallas Ajá 140 Este sí estira un poco más Ajá Ajá También llegó este modelo Ajá Este es como de hojitas Ajá También nos está este otro modelo Este no viene estampado Nada más trae Ah, está listo En la parte de abajo Ajá Es el top Ajá Igual está en 140 De algodón Todos estos son que de algodón Ajá También nos está este otro modelo Ajá Ah, eso está padrísimo Ajá Parece de carcelero Ajá Igual en 140 140 Estiran bastante Ajá Ajá También nos está este otro modelo Ajá Este también está padre El diseño Siento que sí está como muy masculino ¿No? Ajá Este también se está vendiendo muy bien También llegó este Igual es de 140 Con un barro Nada más que este sí trae otro color Como diferente Trae este azul marino Ajá Trae negro también Ajá Ajá Trae este gris Ah, como jaspeado, ¿no? Ajá Este gris Espero que lo veas Ajá También trae este azul Ah, rey Ajá Está padre Sí Ajá Y trae este gris Ajá En 140 Ajá También nos está este modelo Ajá Este es igual Nada más trae su Un estampador Ajá Ajá En 140 Ajá Y está este que es todo listo Este igual lo piden bastante Ajá Este es Sport Ese viene un poquito más reducido, ¿no? Un poquito, sí Y no nos tira tanto Igual Este en 140 También manejamos de tela de microfibra Que son para tallas un poquito más chicas Este es un italia Es un italia Ah, sí, sí Viene más chiquito Abarca como hasta un 32 Es como juvenil, ¿no? Para los que no son niños Ni son adultos Ajá Este también bajó mucho de precio Lo teníamos en 150 Bajó a 110 Y también tengo este que es de marca Huomo Pero es de microfibra Piden mucho el Huomo, ¿verdad? El Huomo, sí Porque viene un poco más grueso Ajá Este igual está en 110 Oh, mira 110 110 la docena Estos también entran en la promo Arriba de 12 docenas Baja 5 Arriba de 50 Baja 10 Ajá Y como este modelo Este Huomo Si llevan por bulto Les baja a 98 A 98 Ajá Pero tendría que ser puro de este Un bulto de este ¿Cuántas docenas trae bulto? 100 100 docenas Ok Pero ya les queda más económico En 98 pesos Igual tenemos muchos modelos de top Manejamos este En 264 La docena Quedaría en 22 la pieza Y ya si quieren llevar piezas Les quedarían en 32 Este viene así Como más Este es más juvenil Ok Y viene con el tirante delgadito Y aparte trae aquí como Como corrugadito, ¿no? Ajá Este viene con colores diferentes Trae azul Rojo Diferentes zonas de rosa También aquí no lo tengo Pero trae negro, blanco También trae el beige Este azul Ay, qué bonito Igual son tallas Viene ML Y también viene talla XL Doble XL Es como ese Ajá Sí, estira un poco más Ajá También tengo este Que es de cierre Este lo manejamos En talla plus Y talla normal Este es el talla normal Ajá Que viene así Igual viene la talla compartida ML y XL Ajá Este lo tenemos en 420 la docena Y 45 por mayoreo Si llevan por docena Les quedaría en 35 la pieza Ok Ahora la docena No tiene que ser docena cerrada Yo puedo escoger de aquí Mi docena de todos los tops Y ya me dan precio de docena ¿Verdad? Así es En este caso sí Pero tengo modelos nuevos Que si como es más barato Tendrían que llevar Por puro paquete cerrado En caso de llevar diferentes Se les da en este El precio de docena Y en los otros En precio de mayoreo Ah, ok Pero igual no es muy caro Ajá Este es el talla plus Es muy parecido Nada más que este trae 3 De la 3 a la 6 XL Ajá Es igual Y también tengo este otro modelo Es igual con cierre Trae ML y XL Este talla plus Lo tengo en 50 de mayoreo Y 480 la docena Y como este Igual 50 de mayoreo Y 480 la docena Ok De este lado tengo más Nos llegó este modelo Que no trae el cierre Este lo piden bastante Igual viene surtido en talla Este lo tenemos en 45 por mayoreo Y 300 la docena Queda en 25 pesos cada pieza Ok Igual ML y XL Este es el XL Y un ML viene siendo como este Que más o menos Que talla te abarca el ML ML como 32, 34 XL como 36, 38 Ok También nos llegaron estos Que son de brillitos Oh que bonito Estos también son un poco Como juveniles Este viene con corazoncitos aquí Y esta tela que es súper bonita Si viene como si fuera bordado Pero Igual trae la esponja Y se le puede quitar Ok Para que no quiera con esponja Este es el XL Y también viene talla ML Este está en 45 mayoreo 295 la docena Este es el docena cerrado Este queda en 24 la pieza Ok Y también este es otro modelo Nada más que este ya no viene como este Viene así liso Y trae aquí Y en la parte de atrás viene así Y los brillitos vienen así Igual viene por tallas El ML y el XL Y son los colores que vienen en la docena Excepto porque este trae blanco Ok Así viene una docena por decir de espia Ya viene con todos los colores Y todas las tallas Ah ok Ya viene a surgir Así es Igual tengo este modelo Este viene con broches Por enfrente Ay que comodita Y este trae así Ajá Este lo tenemos igual por tallas ML y XL Pero este tira y igual se puede ajustar Ok Este está en 50 de mayoreo Y 350 la docena Ajá También llegó este otro modelo Que es usado en la parte de atrás Oh Este igual viene por tallas ML y XL Está en 60 de mayoreo Y 480 la docena Estos eran los que les decía Si quieren llevar docena surtida Se les da el precio de mayoreo Mayoreo Y a los del otro lado precio de docena Pero puede ser junto Y ya si quieren paquetes cerrados Se les da este precio Ok Que va dependiendo Sí que vale bastante la pena Igual tengo estos conjuntos de brasier Ajá Ay que bonito Son como bralete Ajá Este viene abierto en la parte de aquí Muy sexy Ajá Y no trae varilla Pero trae la copa preformada Este viene como ML y XL Que es igual de la 32 a la 38 Y este viene con tanga Y se puede abrochar en la parte de atrás Este lo tenemos en 95 de mayoreo Y 900 la docena 900 la docena de este Ajá También nos llegó este otro modelo Es muy parecido Ajá Nada más que este si trae varilla Y trae la copa preformada Ajá Y este viene un poco más amplio Era lo que te iba a decir Se ve grande Este también puede dar una talla más grande De la espalda Como un 40 Ajá Igual la espalda viene Pero también viene ML Este viene ML, XL, XXL Ah ok Ajá Igual viene con su tanga Ajá De piedritas Ajá También tengo este otro modelo Que es igual larguito De como tipo bralete Pero este viene con las cruzadas aquí Ajá Como con arnés Ajá Este está en 100 de mayoreo Y 960 la docena Con cadenita y todo Muy sexy Igual viene con su tanga Oh De brasier en conjunto También tengo este otro modelo Ay que bonito Este es igual con las perlitas Bueno con las perlitas Ajá Este está en 120 de mayoreo Y 1200 la docena Quedan 100 pesos cada coordinado Si te lo llevas por docena Ajá Este sí puede ser surtido De varios modelos Puede ser lo que es coordinado Y brasier solito Ok Toda esta pared O sea brasier y coordinado Te lo puedes llevar a precio de docena Y te llevas surtido Ajá De brasier solito También tengo este otro modelo Estos también bajaron mucho de precio Este lo tengo en 50 de mayoreo Y 4.20 la docena Queda en 35 cada pieza Es copa B Es copa B De la 32 a la 38 Vienen varios colores en la docena Trae estos además de negros también Ajá También está este otro modelo Igual es de puntitos Pero más grandes Y trae su moñito aquí Este igual está en 50 de mayoreo Y 4.20 la docena 4.20 la docena Este está en 55 de mayoreo 4.80 la docena Igual de copa B De la 32 a la 38 También lo tenemos así Que es todo liso Nada más porque trae esto aquí Ah, qué bonito Pero esta es tela más Como más suavecita Sí, como que este tampoco se marca ¿No? Como el calzón invisible Pero este es de brasier invisible Este está en 55 por mayoreo 4.80 la docena Copa B De la 32 a la 38 Ajá También está este otro modelo Este ya es copa C Qué bonito está Viene de la 34 a la 44 copa C Qué bonito Viene con encaje Y aquí es todo liso Está en 65 de mayoreo Y 600 la docena Por decir una docena Les quedan 50 cada pieza Ajá También está este otro modelo Viene en 50 de mayoreo 4.20 la docena Igual queda en 35 cada Este es liso También es un básico Se vende muchísimo Este trae color blanco, negro y beige Que son los básicos Ok Pero viene con este Como ese detallito de aquí Ah, sí Tiene su detallito De coordinado también está este modelo Este viene como con corazoncitos Y trae las tiritas Se parece a uno que ya habían tenido anteriormente ¿No? Es como ese ¿Por qué? Igual es copa B De la 32 a la 38 Este está en 90 de mayoreo Y 900 la docena Por decir que da en 75 cada pieza Si te lo llevas por docena Así es Ajá De coordinado también manejamos copas grandes Que es copa D Este viene así con un poco de caja aquí Pero lo demás es liso Ajá El calzón viene en la parte de enfrente es licra Y atrás es encaje Ajá Este se maneja de la talla 38 hasta la 44 En copa D En 95 de mayoreo 960 la docena 970 la docena Cada pieza queda en 80 Ajá 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 Tiene todo de encaje aquí En la parte de abajo Ajá Este tiene el mismo precio Igual el calzón es muy parecido Este está en 95 por mayoreo 960 la docena Ajá Está este otro modelo Que es copa Copa B Ajá Este trae puro encaje aquí Y viene con una tinta aquí Ajá De la 32 a la 38 en copa B ¿Cuánto cuesta? 65 por mayoreo Y 600 la docena 600 la docena Ajá Este es un modelo de conjunto también Que este es copa B Este es un poco todo de encaje Y trae las piedritas aquí Aquí en el centro Y también en el calzón Este lo tenemos en 85 por mayoreo Y 840 la docena Ajá Está este otro modelo Este viene así con el moñito Ajá Qué bonito color también Y este viene con un mariposita En la parte de atrás Oh Y el calzón viene así Igual Esa brocha Estaba buscando el broche Pero ya vi que es del lado del brasier Ajá Sí Ok Este igual está en 85 por mayoreo Y 840 la docena 840 la docena Un coordinado Les viene saliendo en 70 pesos 70 pesitos También está este otro modelo También está este otro modelo Que viene con los tirantes Ajá Este viene con licra en la parte de atrás Y encaje en la parte de enfrente Ajá En 900 la docena Y 90 por mayoreo Ajá Este otro Es el mismo modelo Nada más que este es copa Copa B Como el banco que les había mostrado Ajá Pero en copa Copa B Y este es copa C Ajá Este igual está en 65 por mayoreo Y 600 la docena 600 Está este modelo en copa B Este lo tenemos en 55 de mayoreo Y 480 la docena Viene con encaje en la parte de atrás Este viene surtido en colores Como Más bien como estampado Vienen diferentes Ajá De la 32 a la 38 Vienen diferentes Ajá Ay qué bonito Ajá Este como para la playa también Sí Wow También tenemos este que es tipo como bustier Este es copa C Viene de la 34 hasta la 40 Este es más básico de aquí Ok Este lo tenemos en 120 de mayoreo Y 1200 la docena 1200 la docena También está este Este ya lo habían tenido hace mucho tiempo Sí, pero como se vendió bastante Lo vendieron a traer Ajá Este viene de la 32 hasta la 38 en copa B Ok Y viene con las piedritas aquí Y viene con las piedritas aquí Está en 120 mayoreo 1200 la docena 1200 la docena Este no es copa completa Es como media copa Ajá Y se puede usar como blusa Oh, muy sexy Sí Y también está este que es parecido a este Y también está este que es parecido a este Solo que este es como delito Ajá La docena También tengo este otro modelo de brasier en copa B Este viene con las dobles tiritas Ajá Este está en 55 mayoreo 480 la docena Ajá De la 32 a la 38 Este también es otro modelo de coordinado en copa D Este viene con toda la copa este de encaje Y completa Ajá Porque vean hasta acá arriba Sí Este es encaje en la parte de atrás Y licra en la parte de enfrente Ajá Igual se maneja de la 40 hasta la 44 en copa D En coordinado en copa B También manejamos este otro modelo Es completo de encaje Viene así Ajá En licra en la parte de atrás también Y trae como la mariposita aquí En la espalda Este está en 85 por mayoreo 840 la docena 840 la docena Así es Está este otro modelo en copa D Es el brasier así Ajá Está en 75 por mayoreo 720 la docena Viene de la 38 hasta la 44 Ajá También manejamos copa triple D Que es este modelo Ajá Triple D Viene de la 40 hasta la 50 A la 50 Ajá Sí, lo que Los números significan lo de la espalda Y la copa siempre va a ser la misma Ajá Este está en 75 de mayoreo En 90 mayoreo Y 900 la docena Ajá Ajá Este otro modelo en copa D También Qué bonito 95 de mayoreo 960 la docena Este que es copa doble D Igual viene más anchito de la espalda Este está en 75 por mayoreo 720 la docena De la talla de la talla 38 hasta la 44 Ajá 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 También tenemos este que es como el clon de Victoria's Secret Ajá Qué cosa tan bonita Ajá Y este viene con doble push-up Ajá Sí, sí, está más bonito y viene así Qué bonito está este Este lo tenemos en 210 de mayoreo, 2280 la docena Queda en 190 cada pieza 190 Pero está precioso Ajá Sí es un poquito más caro Pero sí este Sí vale la pena Está muy bonito También lo tenemos así liso Que es este modelo Ah, para quien no quiere encaje También están liso Igual tiene doble push-up Este se maneja de la 32 hasta la 38 en copa B Son estos dos en copa B Ajá Y es el mismo precio, es el encaje o liso? Es el mismo precio También tenemos este otro modelo de copa D Nada más que es completamente de encaje Y en la parte de atrás es licra De la 38 hasta la 44 Ajá También está este otro modelo en copa B Nada más que este sí se maneja de la 34 hasta la 40 Que son tallas un poco más chicas Ajá Este está en 65 de mayoreo y 600 la docena Ok Está este que es copa C De la 34 hasta la 40 en copa C Viene liso y con encaje aquí atrás Su detallito Ajá 65 mayoreo y 600 la docena Está este otro conjunto Es que este es copa Ay qué bonito está ese también Copa C Igual viene con sus tirantes aquí Está en 90 de mayoreo y 900 la docena Igual de la 38 hasta la 44 en copa C Ajá Este también es copa C Nada más que es el puro brasier Este modelo es copa B Ese viene en coordinado Viene en calzón como tipo bikini Ay también está bien bonito Este está en 120 mayoreo y 100 por docena Qué bonito Que eran 1200 1200 De la 32 a la 38 en copa B Ok Tenemos este otro modelo de brasier Este viene más estampado de aquí Viene al revés que el otro Porque el otro venía a los cuadritos acá atrás Y trae encaje Este está en 55 de mayoreo 480 la docena Igual de la 32 a la 38 en copa B Este también está este otro modelo Viene liso de aquí y con encaje abajo Igual de la 40 hasta la 44 en copa D V Tienen 75 por mayoreo 720 la docena Y también está este otro modelo Este es media copa Igual vienes con tus detalles aquí Como satinado Este está en 55 mayoreo 480 la docena Y así viene la parte de atrás También recuerden que tenemos Todo lo que es body stock Tenemos todos Los de la cajita rosa Son de tela más gruesa Por eso cambia el precio De cada modelo Este lo tenemos en 55 por mayoreo 45 por docena También tenemos de 42 por docena 52 mayoreos Toda la Ileva que es Y tengo de body sin brillo también Esos están en 32 por docena Y 42 de mayoreo Manejamos lo que es vestido Body y completo Y completo también Y también manejamos todo lo que es Pantimedia, fosforescente Y body también fosforescente Ese brilla en la oscuridad Para que también los pierdas Así es Muy bien Y con eso terminamos el video de hoy Y espero que este video Les haya gustado Miren ya están metiendo Todo el equipo aquí de Yueli Ya súper súper rápido Muchas gracias Yera Por grabar este video Y bueno ponnos ¿Qué emoji quieres que nos pongan Abajo en los comentarios? No sé ¿Qué nos pongan? Tú escoge un emoji Una carita feliz Una carita feliz Para que sepamos que vieron este video hasta el final El teléfono es el mismo ¿verdad Yera? Sí, ahí se pueden comunicar a Whatsapp Para cualquier duda o para sus pedidos Igual en Facebook ya nos encontramos como Yueli Lencería Ahí pueden ir viendo todos los modelos que se van subiendo De igual manera pueden checar la página Y ahí mismo toman las fotos y las mandan a Whatsapp Para hacer su pedido Ah, súper bien Guau, bueno ya El link se los voy a poner abajo en la cajita de información Muchas gracias Yera Cuídense mucho Muchas gracias Bye 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 Yolam Chao